Alza la cinta, parte los hongos, como saetas al viento veloz. Detrás va el pulpo, alta la tendra, la mano experta y el ojo a visor. Siguen corriendo dobla del codo, ya se acomoda la entrenación. Es el maestro el que se arrima y explota un grito en el ordenador. Le guisamos solos, gritan los nenes de la popular. Le guisamos al tarote, contestan todos los de la oficina. Le guisamos viejo y penudo, ya está el puntero del pulpo a la par. Le guisamos al galope nomás, y el pulpo cruza el disco triunfar. No hay duda alguna, es la muñeca en su sencillo y gran corazón. Los que triunfan por la cabeza, con gran estilo y con precisión. Llevan los pingos a la victoria, con tal dominio de su profesión. Que lo distinguen como una gloria, mezcla de asombro y de admiración. Le guisamos solos, gritando los nenes de la popular. Le guisamos al galope nomás, contestan todos los de la oficina. Le guisamos viejo y penudo nomás, ya está el puntero del pulpo a la par. Le guisamos al trotecita nomás.